Saliste ya mil veces de la pista a respirar A reclutar bien maquillado y ocultando tu luna Un día el bote volcó y el premio a pique se fue Todos te daban por muerto Vivos allí en mi remolque sin luz como un polizón Mira que tipo espeso, sumiso como un guiso más Un vago de mil carábanas a punto de quedar a pie Fundiendo plomo logras, chorros de oro cochino en besos de los más desnudos Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría ¡Suscríbete al canal! Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más Salando las heridas, jodiste a todo Cristo y más A boluditos de la luna y tipas por no nas y luz Un día el bote volcó y el premio a pique se fue Todos te daban por muerto Vivos allí en mi remolque sin luz como un polizón Tu lengua se derrite en modas de la rabia de hoy Cuando enfermas con tanta gana cerras las filas del dolor Fundiendo plomo logras, chorros de oro cochino en besos de los más desnudos Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más